A ver, a ver... Ay... A mí es que me gustan... ¿Qué te gusta? Bueno, me gustan guapos, pero... Pero bueno, ya tengo uno en casa. No, me gustan los números primos. Entonces... ¿Con cuál empezamos? Uno, tres, cinco, siete... ¿Vamos con cinco? ¿Número cinco? Sí. ¡Paz y amor número cinco! Aquí estamos bien. Número cinco, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Nuria. Sí. Vengo de un pueblecito muy pequeño al lado de Jaca, en la provincia de Huesca. Se llama Guasa, el pueblo. ¿Guasa? Sí, Guasa. ¿Como lo de los mensajes? No, Guasa... ¡El Guasa! Sin cachondeo te lo digo. Muy bien, sin Guasa, muy bien. Y soy ingeniera de edificación. Toma, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, Nuria, que tengas mucha suerte. La vas a necesitar. Y sabes que Irene ahora está con tres comodines. Está fuerte, ¿verdad? Está... Está a tope. Pero vamos a ver qué pasa. Comenzamos. Primer duelo entre Irene y Nuria. Muy bien, ¿eh? Irene, una ingeniera para empezar. Muy bien. No. Primera pregunta. Mamífero que levantamos cuando hacemos público algo oculto. Liebre. Levantar la liebre. Muy bien, Irene. ¿En qué país está ambientada la ópera La Flauta Mágica de Mozart? En Egipto. En Egipto. ¡Uy! Muy bien, Nuria. ¿Con qué línea se cruza el meridiano de Greenwich a cero grados de latitud? Con el ecuador. Correcto. Irene. Además del rococó, ¿qué otro periodo artístico está representado en los billetes de 100 euros? El barroco. Muy bien, Nuria. ¿Con qué nombre de peinadillo se puede llamar a un árbitro? Tren... Trencillo. Trenzadillo. Eh... Crespillo. Eh... Trencillo. Eh... Trencillo. Coletillo. Eh... Eh... Arenillo. Eh... Irencillo. Iren... Tren... 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 Trencilla. ¡Oh! Tren... Tren... Te la has oquería repasando tipos de peinado. Irene, ¿habías dicho? Pues no sé si trencilla. Trencilla... Fíjate, has dicho trencillo. Trencillo, sí. Qué lástima, Nuria, qué lástima. Bueno... Bueno... No ha podido ser, no ha podido ser. Coloca bien los pies en las huellas, ahí está. Que no te he preguntado qué querías hacer con el dinero. Bueno, pues que... Y ahí nos quedamos con la duda. ¿Qué, Irene? No, nada. ¿Hemos roto ya el hielo? Sí. Pero no te... Bueno, lo estamos fundiendo. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, poco. Vamos a relajar. Bueno, vamos a ver si esto te relaja. Moneda número 5, que gire, por favor. 500 euros. Bueno.